Hola a todos, hoy os traigo una de esas grandes decepciones, que hacía tiempo que no os traía, pero bueno, a ver, no es un juego pésimo, pero es una oportunidad fallida seguramente. En fin, os voy a hablar de Nexor, de Design Design, una compañía que no era precisamente mala, no, para nada. Hicieron juegos impresionantes, y en especial un juego que os voy a comentar, que fue publicado por estos mismos autores, y que salió en, ni más ni menos, un acabado fabuloso, y claro, las comparaciones son, como se puede decir, odiosas, ¿no? Y el autor de este juego es Grafan Stafford, ¿vale? Y David Fish, y hay que decir que el juego al que me refiero es Nosferatu, ¿vale? De hecho, salta a la vista, que este juego es de los mismos autores, aunque sea editado por otra compañía, en este caso, Design Design, y el Nosferatu en Piranha. Pero bueno, vayamos a lo que toca. ¿Qué os puedo decir de este juego? Pues claro, yo este juego, cuando vi que lo habían hecho exactamente los mismos autores del Nosferatu, pues para mí todo era hype. Nosferatu es un juego absolutamente espléndido, ¿vale? Y uno, claro, se espera básicamente un juegazo, ¿no? Pero bueno, la cosa es que no, no es el caso. En resumen, aquí llevamos a un paisanín que debe defender un solo hombre, que debe defender el arma definitiva. Nemesis, no, no Nemesis, Nemesis, de las fuerzas robóticas de Andrómeda. Y para ello debe, lo primero, encontrar todas las partes de dicha arma que están distribuidas por la zona. Y el tiempo es limitado de unas tres horas, ¿vale? Hasta ahí, todo cojonudo y todo bien, ¿vale? Ya vemos que va a ser un Filmation de buscar piezas y todo eso. Luego, entramos en el juego. Visualmente, es muy atractivo y vemos que es claramente como el Nosferatu, ¿no? De hecho, el gráfico, el prota, ostras, parece el de Nosferatu con una gorrita y un traje de trabajador o de fábrica. Muy bien, hasta ahí muy bien. Pero luego vamos andando y todo eso y vemos que el juego, pues, pretende ser una mezcla curiosísima. O sea, coges el aspecto gráfico del Nosferatu y lo unes para hacer un juego en plan Getover Hills, Batman o Nailore. Hostia, esto tiene que prometer. Pues no, no promete. O sea, promete, pero luego no cumple. ¿Qué pasa? Que luego cuando lo ves en pantalla, el juego se mueve medianamente bien cuando no está la pantalla muy cargada. Pero el salto, el salto es terriblemente ortopédico. Muy malo. O sea, un salto absolutamente rígido, absolutamente feo y te descuadra. Te descuadra rápidamente. Te quedas en... ¿Esto qué es? ¿Esto qué han hecho aquí? O sea, esto no pega ni en pintura, esta unión. O sea, dices, ¿cómo pueden haber hecho algo así? Es que no, 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 no. No pega en absoluto, no. Nada. Y claro, yo creo que este aspecto gráfico y este salto no pega. O sea, con el estilo de juego que quieren hacer no pega. Quedaba perfecto en Nosferatu, primero, porque no saltabas. Y entonces andabas y no hacían un salto tan horrible. Y segundo, que luego es que el juego es tosco. Por ejemplo, nada más empezar, según lo hagas, te puedes caer y caer un montón de pantallas hacia abajo. Que al caer no mueres. Es un poco... Uf, dices, ostras, esto... No. Ya veis que son varias cosas. De hecho, aquí el de la partida, lo veis, que lo habéis visto, que va bajando. Y dices, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Me espero siete o ocho pantallas cayendo. Y luego, cuando vas por ahí, pues bueno, si encuentras las piezas del Nemesis este, te va poniendo... Te va poniendo... Venga, ya me queda menos. Te quedan menos minutos para conseguir todo y todo eso. Luego el tema sonor. El tema sonor es como muy terrible, ¿no? Muy escaso, muy de eso. Bueno, pasamos de Nosferatu, de tener una música un poco insufrible, pero constante, eliminable afortunadamente, a un juego sin apenas sonido. Ningún tipo de música ya, pero igualmente. Casi prefiero la música de Nosferatu, ya en fin. Luego, pues sí, tiene detalles graciosos. Por ejemplo, yo lo que sé, una cabeza de Margaret Thatcher por ahí como enemigo. Luego los demás detalles técnicos, pues eso, lo que os he dicho, funciona bien. Se mueve bien, pero cuando, ya os digo, lanzarse por un sitio y caer un montón de pantallas es frustrante. O sea, es muy mal solucionado. Nada más empezar no puede pasar esto. Yo creo que ahí la cagaron muy rápido. El movimiento del salto ortopédico. No queda nada natural. El sonido inexistente. Pues se lo hace en un juego, que bueno, sí es entretenido, pero, y visualmente majo, pero se queda muy corto. Y claro, lo comparas con la obra maestra, que es Nosferatu, y dices, ¡puf! No, no era necesario hacer un juego en plan Nylor o Getover Hills con este estilo. Les quedó pobre. Pobre. O sea, no es un juego horrible. No es un juego, digamos, pésimo. Pero, por ejemplo, las notas que han dado los usuarios de WoW de 7 y pico, yo las veo absolutamente altas. Yo a este juego, más de un 6, no lo hubiera dado. Simplemente. Mira que yo adoro los Filmation, pero es que este juego es muy pobre. El concepto visual no salva al juego. Y luego lo demás es que no, no, no. Se queda absolutamente pobre en todos los aspectos. Y una lástima, porque podría haber sido un juego realmente bueno. Porque la idea, pues nada, es como todos estos juegos, la idea es buena. No parece que tenga que fallar nada, ¿no? Pero, ya os digo, es que ya lo veis, el salto. Absolutamente terrible. Absolutamente lamentable. El desarrollo, bueno, bien, pero se hace tedioso muy pronto. Y te quedas con esa sensación de oportunidad absolutamente desperdiciada en un juego que, sin ser horrible, se queda mech. O sea, que te quedas mech. ¿Por qué? ¿Por qué lo habéis hecho? Bueno, ya os digo, no me parece un pésimo juego. No os diría que es un juego horrible. Que para mí es la decepción. Pues por eso, porque me esperaba más de esa unión. Y por eso lo pongo en grandes decepciones. Aunque podía estar en grandes desconocidos sin ningún problema. En fin, hasta aquí llega el vídeo. Y dedico el vídeo a TuroCLS. Y venga, un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!